Amor que cambiaste mi vida y renovaste cada día Allí que te escribí canciones y mis ilusiones de que entregué Amor que me lo diste todo y todo te lo superas Por este mismo amor muy bueno, de tanta rabia y soledad Por tanto tiempo de mentiras, de la paz y de traición Amor te pido que te vayas a la madre que te vayó Amor